... Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. La verdad que a nosotros nos da muchísimo placer poder llevar adelante este tipo de acciones de diputado por un día, haciéndolo con adultos mayores, como recién lo mencionaba la diputada Everard. Nosotros teníamos la costumbre en la casa de hacerlo solamente con jóvenes de escuelas primarias. Y en este sentido ahora lo que estamos tratando de hacer es incorporar también a los adultos mayores de toda la provincia que puedan acercarse a nuestra casa. Esta es la casa del pueblo de Santa Fe y nosotros tenemos la decisión y la vocación política por abrir las puertas a la legislatura para que la gente la sienta una cosa mucho más amena. Y sobre todo los adultos mayores que entiendan la posibilidad que tienen de participar a través de distintas iniciativas que le pueden dejar a los diputados para que después sean analizadas en las comisiones respectivas y tengan el tratamiento como si hubieran sido legisladores. Y el hecho de sentarse a una banca, poder empoderarse de lo que significa la decisión de ser legislador, tener el derecho a acceder a esta cuestión me parece que es altamente importante. Por eso nosotros estamos gustosos, lo vamos a seguir haciendo y vamos a continuar en esta tarea que nos parece importante para llevar adelante un proceso de integración mucho más pleno por parte de la legislatura de Santa Fe. Y bueno, una jornada más en donde la Casa de las Leyes abre sus puertas a la comunidad creyendo que es la forma de acercarnos no solamente en función de la creación de leyes sino también en la recepción de muchas dificultades que se tienen hoy por hoy y que nosotros como legisladores recepcionamos para materializarlos en esto de tener más derechos y poder sensibilizar muchas veces a la comunidad sobre la necesidad de tener muy presente las cuestiones de los adultos mayores como otras tantas. Un orgullo, digamos, de haber venido con un grupo de albecianos a este recinto, también una experiencia totalmente nueva, diferente, cómo se siente desde el lugar de la presidencia. Lo maravilloso que fue es haberles visto las expresiones de las caras a todos ante los comentarios de algunas propuestas de los proyectos. O sea, de verdad agradezco el espacio y me voy realmente emocionada por la participación de todo el grupo de los adultos.